Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como están amigos coleccionistas Pues aquí andamos en una Walmart Venimos a dar una vuelta a ver que encontrábamos La verdad hay bastantes, bastantes piezas A este de repente, de repente nos damos una vuelta A veces encontramos buenas cosas, a veces no tantas Pero como ven ahora hay bastante Me parece que el día de ayer estuvieron sortiendo a muchas tiendas Obviamente todo el mundo buscando la serie Boulevard Que aquí pues no se mira mucho Pero les vamos a mostrar el set Este set de 4 de Hot Wheels Que son exclusivos de la Walmart Vean este me sorprendió Lo que viene siendo el bus, es un tipo de bus Que está bastante, bastante chido Ahí viene ese Audi también que está muy perrón Es un 84 Audi 4 Y lo que viene siendo el Lamborghini Essenza Que es como entre color morado con negro Y el Sauber Mercedes Que también está muy chido Este set no lo encontré Así que que lo haya estado buscando Pero alguien me lo pasó Así es que ya lo tengo en la colección Está muy chido Y pues aquí ya Ya lo empezaron a dejar Porque obviamente cuando empiezan a salir Son piezas muy difíciles de conseguir Pero ya cuando salieron a la venta Empiezan a salir demasiado en la tienda Y obviamente ya se empiezan a quedar Otra cosa que nos sorprendió Vean aquí estamos de jada Estos de jada están muy buenos Solo que no coleccionamos Piezas de escalas más grandes Solo nos basamos en lo que viene siendo el 1.64 Pero eso no quita que yo les pueda mostrar Estas piezas de jada Que estas si abren puertas Vienen un poco más detalladas Vean estos Lamborghinis Bueno de hecho estos son puros carros exóticos Vean que chulada Pero esto es para los amantes de escalas mayores Porque ya van buscando un poquito de más detalles Aunque para serles honestos Estos no tienen tan tantos detalles Como las escalas más más grandes todavía De hecho hay unos de 1.64 Que tienen más detalles que estos Pero estos valen 7 doraditos Así es que ahí está otro Lamborghini Huracán Muy muy chido Buenas buenas piezas Para los que coleccionan Pues escalas diferentes a los 1.64 En lo personal no compro eso Y otras piezas que no habíamos visto La primera vez que las vemos Los Team Transport Los nuevos Team Transport Donde viene esta troca De la Mopar Bastante bonita Pero yo creo que esta vez si voy a pasar No voy a ir por esto La vamos a dejar aquí colgadita Pero eso no quita que les mostremos Pues las piezas Vienen estos Nissan Silvia Que al ser Nissan Al ser japonés Pues obviamente son set Que van a ser buscados Por el Silvia que está acá Como les dije En esta ocasión Tal vez más adelante Lo pueda yo comprar En esta ocasión No vamos a dejar ir Así es que simplemente Se los mostramos Faltaría el set del Mustang Y vamos a ver por acá arriba Por acá arriba ahí Están los de Batman Están estos de Batman Que son escalas un poquito más grandes Van en casi 10 dólares Por aquí vemos los de Star Wars Que ya les he dicho Que me gustan bastante Como vienen Miren aquí está un tipo bocho Vean nomás Está bastante chido Y los de Boulevard Que obviamente no están Simplemente dejaron este For the Score Hay buenas piezas La Panel Bus Y el Civic Son de los más buscados Bueno El Chevy Impala Obviamente El Mazda también O sea que Pues es una serie Que va a estar un poco Difícil de conseguir Aunque ya no soy tan Tan de Ay quiero todas las series Porque la verdad Hot Wheels se volvió loco Está saliendo Demasiadas series Y mejor Me estoy enfocando En algo que realmente Me guste Para no gastar mi dinero En cualquier bagosada Así es que Es algo que les podemos recomendar Por aquí Vemos otros de Hada Aquí están revueltos En los de Hollywood Raider Aquí tenemos a Pues al Car El enemigo O el Nemesis de Kit Por ahí está el de Iron Man El de Rápido Furioso El Mustang Estas piezas son bastante chidas Aquí tenemos otra vez De Rápido Furioso De los Power Rangers Son buenas piezas Y por este lado Tenemos los Howlercillos de M2 Que a veces Mucha gente Preguntan Estos van Casi en 20 dólares Ya con taxos Y De repente Buenos Como este del Mustang Vean Son piezas Bastante Bastante Chidas Así es que Ahí tenemos Repetidas De estas piezas Casi en lo regular Por lo regular Se llevan Lo que vienen siendo Los Chase Así es que Ahí están Por ahí vemos De volver al futuro Tenemos las trocas De Greenlight Estas me han llamado Mucho la atención Está muy bonita Esta Dodge Y No esta Dodge Siempre me equivoco En las marcas Hace poco Hice un video Hablando de De una Dodge Y era una Chevrolet Así es que Mil disculpas Esta es una Ford 250 Esta me dan ganas De llevarme A veces Porque le quisiera Cambiar las llantas Para poner la chaparrita Esta es otro modelo Que me fascina Se ve muy chido Pero hasta el momento No me lo he querido llevar Pero Son piezas Muy bonitas Y Parece que ya subieron Un poquito de precio Estaban como a 7 Ahorita ya están a 8 Y ahí está Brothers Ahí está Aquí tenemos La Chevy Otra vez La Ford Y Buenas Buenas piezas Pero como les digo En esta ocasión Vamos a pasar de eso Los vamos a dejar Ahí colgaditas Por aquí tenemos Estos de M2 Estos ya valen A 10 dolaritos Ahí está un Daxon Bastante Bastante Bonito Y La Colcombi Miren La Colcombi De Ace Yo no sé Si usted las conoce Yo creo que si Llegan por allá En sus países Este tipo de piezas Vean esta Colcombi Está muy bonita Pero igual De igual manera Compré unas que otras Pero es repetir 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 Así es que mejor Lo dejamos como está Por aquí Este lado Está lo de Cars Por aquí Por aquí Encontramos escondido El top pack De la troca Estaba metido Entre esos Ya lo pusimos En su lugar De estos Nos interesa El DeLorean El Threshold Solo hemos encontrado Uno Por ahí está Esa troquita Naranja Que está de perlas Está muy chida Y vamos a ver Que más Encontramos Hasta el momento Pues no No encontramos Nada Nada que nos llame La atención Matchbox Nada por aquí Y vean Estas piezas No No lo voy a quitar Estas son Escalas más grandes Son bastante bonitas De Force Adventure Oh Y vean Brothers Esto si me interesa Miren nomás Los bochitos Estos no los había yo Encontrado Y Obviamente Estos si no los vamos a llevar Miren aquí están Oh Creo que vamos a jalar Con todos Este ya lo habíamos Encontrado Este también Y Miren esta chulada Acabo de ver Unos que hacen Subas en TikTok Vendieron uno de este Por 13 dólares Brothers Wow Pero está hermoso La verdad Este está precioso Es un Golf Ya no les dije Ni que era De que me emocionó Verlo Este es un Golf GT1 Que está bien Perrón Lo que me gusta Es que si viene Detallado en el frente En la parte de atrás No Pero está bien chido Que está otro Que este Ah No me llama tanto La atención Pero algo Algo si les puedo decir Que quizás esta serie Puede ser Exclusiva De Pues obviamente De aquí De Estados Unidos Así es que tal vez Si los vamos a agarrar Porque son Volkswagen Vamos a llevarnos La serie completa Y vean nomás Este otro también Está chido Para lo por allá Y De estos vienen Muchos De estos vienen Muchos Pero yo creo que Esta vez si me voy a llevarlo Por lo menos Una serie completa Vamos a ponerlos Por aquí Me dolió Vamos a ponerlos Por aquí Son Dos Cuatro Seis Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Esa es la serie Completa Esa es la serie Completa Y la verdad Está de lujo Ahorita le tomo la foto Y seguimos viendo Miren aquí está La otra Que viene siendo De los bochos El Golf Pues valen Tres dólares Por eso es de pensarlas Un poco Porque si son piezas Más cariñosas Pero este es El que me puede Llamar la atención Así es que Tal vez si no lo llevamos El Golf Los que De repente compran Allá en México En la página que tenemos Dejen saber Si les interesa Ese tipo de piezas Porque la verdad Están caritas Para mandarlas Y que se me queden Así es que Si les interesan Mandamos por allá Ese tipo de piezas Pero por el momento Si me voy a llevar Esta Esta si es un poco Más rarita Y vamos a ver Mashbook Por este lado A ver que sale Ya está revisado Aquí No quiero encontrar Nada más Que alguna pieza Que me guste Como este Este Centra Y es todo Porque Como les digo Ya está revisado Buscan el Chase Y obviamente Pues es el único Que se llevan Ahí está Muy buenas piezas Muy buenas piezas ¿Ven este Jeep? Pero hasta ahí Es todo lo que hay La parte de abajo Igual Pues nada Es todo lo que hay Pero Nos vamos con buenas piezas De los bochos ¿Qué más sigue? Pues ya les mostramos Estos de esta serie Que ya Tiene como un año Que salió Tenemos aquí Igual Esto ya está revisado Así es que Simplemente Le vamos a dar Una pasadita A ver si De casualidad Hay algo Que Que nos llame La atención O que se les haya Quedado a la gente Y Pues nada Bro Ahí está El rápido y furioso Ahí está El BMW Que agarramos La pasada Venga Rápido y furioso Aquí está El El Toleto El de Toleto Se va a quedar Colgadito Vamos a ver Que más hay Mercedes Bro Ese Mercedes Está precioso Ese Mercedes Está De lujo Es timero Pero esta vez Ya lo vamos a dejar Ahí colgadito Para que alguien Que lo ande buscando Se lo lleve Porque hay muchos Hay muchas piezas Pero nada Que nos Nos llame la atención Así es que Brothers Yo creo que Pues aquí Aquí la paramos Ese Batimovil Estos también Ya lo revisaron Así es que Nos vamos a llevar Estas piezas De Matchbox Y como siempre Si te gustó mi video Te invito a que te suscribas Al canal Lo compartas Le des like Y nos vemos En un próximo video Esto es MB2 Wills of Road Esto es MB2 Wills of Road Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video